La verdad que para nosotros, para mí particularmente, fue una sorpresa. Nunca me imaginé que me podían llegar a elegir, más en este día tan especial como es el Día de la Mujer, porque considero que hay tantas mujeres también que se lo merecen y bueno, nos tocó, nos tocó, llegó y bienvenido sea. Me dedico a cuidar y a colaborar y a acompañar a las familias oncológicas. Familias oncológicas son los niños con cáncer, así que bueno, tenemos una casa albergue donde los contenemos económicamente, espiritualmente, emocionalmente. Tratamos de colaborar con ellos en todos los aspectos que necesitan, tanto de traslados, medicamentos, cuando lo necesitan. Y también colaboramos con todo el núcleo familiar. Así que esa es nuestra gran obra, un gran trabajo. Y nosotros vamos rotando con los niños porque hay tres permanentes en la Fundación porque no tienen casa. Por lo tanto, bueno, todo lo que es el protocolo de tratamiento lo tienen que hacer en la Fundación porque al no tener una vivienda que sea digna para un niño oncológico, no pueden estar. Y después rotan permanentemente. Hay alrededor de entre 30 a 35 niños rotando todo el mes. Y aparte tenemos otro tipo de familia porque también hemos recibido otras patologías. O sea que la casa está creciendo y sigue creciendo y bueno, vamos a ver cómo lo vamos solucionando. Porque realmente hay mucha necesidad y Seno ha sido, o es hoy por hoy un referente muy grande en Auquena. Así que bueno, ojalá que podamos ir creciendo y ayudando y seguir aportando lo que damos. Que esto no nos cambie porque en realidad esto nos tiene que mejorar, no cambiar. Y de eso se trata, ¿no? ¿Sentís que es el legado que te dejó tu hijo? Por supuesto, por supuesto. Yo lo cuento siempre, cada vez que va alguien a la Fundación que me preguntan cómo empezó esto. Y hoy siento que el que tendría que estar acá es él. Pero bueno, me ha dejado en representación de su misión, de su tarea, de lo que él sentía, de lo que él vivía con sus pares. Y bueno, ha sido un niño, sinceramente lo digo de corazón, porque he visto todas sus actitudes y todas sus acciones para que su mamá pueda seguir con esto. Y hoy digo que ha sido un niño bendecido y que vino justamente a esta misión. Misión que yo tomé la decisión después que él partió de seguir su legado. Y bueno, ha crecido y hoy tendría que estar él al lado mío. Pero bueno, seguramente que está. Desde el cielo, seguramente.